...muchas desapariciones en el triángulo de las remunas. Podrías encontrarte con una pared de agua de esta clase que te golpearía en cuestión de segundos, y tan rápido como aparece, puede desaparecer, salvo gracioso. Una inmensa ola podría fácilmente generar una presión sobre el casco de un barco que pudiera sobrepasar los 1500 kilogramos por centímetro cuadrado. La fuerza generada por estas bolas se compara con un golpe de costado por un pleno de carga a su medio piso. Hubiera fácilmente un gran carguero moderno y ésta podría aparecer sin señal alguna. La manera en la que las gigantes generan su fuerza es a través de la superposición del imprevente solar. La superposición ocurre cuando cientos de pequeñas olas se unen de forma aleatoria hasta crear una ola gigante. Cuando descasean en ningún punto en particular y en un momento en particular, se supercorren y justamente forman una gran ola. El tanque de la Universidad de Miami puede ser de la copa al solo tocar un botón por lo rápido que estas horas pueden aparecer. Aquí tenemos horas en línea. O sea, no esperaría ni una hora se forman acá atrás. Yo como sé que aquí puede ser ganada. La superposición de un...